Estamos con una propuesta interesante y decíamos muy solidaria porque se trabaja una Navidad para todos donde buscan padrinos que puedan llegar con una canasta de alimentos justamente para estas fiestas teniendo en cuenta esta situación y esta realidad que vive San Juan. ¿Es así? Así es. Tuvimos un grupo de amigos que teníamos una iniciativa fundamentalmente por el trabajo de Carlos que veníamos dando vuelta desde el mes de agosto para poder compartir en particular con los chicos del control forestal el día del niño y bueno, por las situaciones de crisis, por problemas laborales, fue pasando, pasando y dijimos tenemos que hacer algo, tenemos que ser solidarios y tenemos que tratar de ayudar al que menos tiene que hoy es una particularidad que muchos hemos perdido, pensar en el otro, en que hay un otro. Y bueno, decidimos movernos rápido para buscar una casi canasta familiar para solamente la cena de Navidad con una serie de alimentos no perecederos y poder compartirlos con las personas del control forestal y también del comedor Niño Jesús de Angaco. ¿Hace mucho que hacen esta actividad, Carlos? Sí, bueno, nosotros dentro de la organización gremial donde estoy lo hacíamos en forma seguida. Pero bueno, todos estos problemas que vinimos teniendo nos fue alejando un poco de eso y bueno, tomamos la decisión de hacerlo con un grupo de amigos y ser más solidario con el que más le hace falta. Que esta crisis ha llevado a que ese número aumente y por ahí la grieta que nos instalaron nos hizo olvidar un poco del otro y nos hizo olvidar un poco la solidaridad que debe existir con el que más necesita. Así que bueno, de ahí surgió la iniciativa de ayudar a esta gente en forma mínima. Sabemos que no le vamos a solucionar todos los problemas que tienen, pero por lo menos tratar de que tengan una Navidad mejor, una Navidad que la puedan compartir en familia y olvidarse un poco de las penurias diarias que atraviesan. Silvia, ¿ustedes ya han tenido contacto antes con las familias del control? ¿Saben más o menos cuántas son y cuánta es la demanda que ustedes tienen para poder lograr cambiar la cena navideña de esta fase? En realidad todavía contactos con ellos no tenemos, pero volviendo a su trabajo, ellos ya tienen más o menos un número de familias que vamos a ir a verificar para que no se quede ninguno sin cena esa noche. Y hablamos de más de 50 familias. Y en el comedor Niño Jesús de Angaco nos contaban un poco con alarma y con pena que de 15 familias que eran el año pasado, este año se han incorporado ya y llegan a 50. Así que tenemos más de 100 familias que necesitamos cubrir con esta canasta y que no es necesario que sea básicamente solo la canasta. Tenemos ropa que está en desuso, juguetes que no nos sirven, siempre tenemos los placares en las casas llenas de un montón de cosas que no son útiles. Bueno, para ellos pueden ser muy útiles, entonces también las podemos recibir para poder llevarlo. Y lo importante es que no queremos ir únicamente nosotros, que somos los que hemos dado forma un poco a esta idea, sino que todos los que quieran ir puedan acompañarnos ese día, que creo que lo más bonito y lo más importante es pasar una tarde con todas estas familias que están allá. Bien, ustedes ya comenzaron entonces la convocatoria, podemos decir. ¿A dónde se tiene que dirigir la gente? Y si queremos armar una canasta, ¿qué debería tener esa canasta? Sí, bueno, la canasta consta de, inicialmente, lo que habíamos propuesto para armar, era de dos paquetes de fideos tallarines, ¿no? Salsalista, dos sobres de salsalista, dos latas de jardinera de verdura, mayonesa, pan dulce, turrón, jugo para preparar. Bueno, como para que tengan una cena para 6 o 8 personas. Ah, perfecto. No, está bueno saber, para saber cómo uno puede conformar la canasta y que realmente llegue, porque a veces dicen uno, bueno, pongo un pan dulce y una cosa y a lo mejor no, a lo mejor la familia es más grande, entonces necesitan más cosas. Por eso nosotros habíamos calculado estos productos para 6 personas. Bien. En el caso de que una familia tenga 10, y bueno, se van a asignar dos padrinos para que podamos cubrir con dos canastas la cena de la familia, porque sería muy triste que unos puedan comer y los otros no. Sí, claro. Así que hemos sacado entre los números más finos esta posibilidad. Igual hay padrinos que por su propia situación económica no pueden cubrir todo el contenido de la canasta, entonces tenemos varios que van a colaborar con una parte. Entre todas esas partes armamos una canasta más. Bien. Y los padrinos que quieran sumarse, ¿cómo pueden hacerlo? Pueden comunicarse con Carlos Bordoñez en la Dirección Nacional de Vialidad, o sea, en forma particular, y conmigo, mi nombre es Silvia Quiroga, al 264-15-504-9000. Lo que quieran donar, las dudas que quieran satisfacer, la idea que puedan aportar, todo es bienvenido. Bien. ¿Hasta cuándo hay tiempo de inscribirse, hasta cuándo hay tiempo de poder sumarse, ¿no?, a esta ayuda? Sí, la idea es el día 15, 18 de diciembre ya tener todos los elementos juntos, ¿no?, para, más o menos hemos calculado que el día 23 los iríamos a llevar. Así que hasta el 15, 18 de diciembre hay tiempo para sumarse y poder ayudar, ¿no?, a esta gente que verdaderamente lo necesita. Sí. ¿Cómo es la temática? Uno se comunica con ustedes, ustedes ya le asignan esa familia a ese padrino, se le van comunicando, tienen contacto permanente, ¿cómo es el trabajo? La idea nuestra es juntar los 100, 150, 200, la cantidad de padrinos que quieran participar, y vamos a asignar una familia por padrino. Ese día, cuando lleguen, ellos van a conocer quién es su familia asignada, si podemos compartir también un almuerzo, un mate, algo, con la familia que nos tocó y conversar, conocernos, ver cuál es la situación del otro, igual en el comedor de niños de Angaco. ¿Ya han visitado antes el comedor de Angaco? No, en realidad la idea original surge solamente con el control forestal. Sí. Y, bueno, con otro amigo que está trabajando también allá, dijimos, bueno, y si podemos apuntar a más y ser solidario en dos lugares, apuntemos a más y, bueno, en estos días me imagino que también vamos a darnos una vueltita por el comedor para conocer los chicos y conocer las realidades de ellos. Sí, son días difíciles, ¿no?, teniendo en cuenta que la llegada de la Navidad. Sí, en el San Juanino es muy solidario, la llegada de la fiesta, y en este contexto económico es complicado anímicamente, ¿no? Sí, yo creo que lo que hay que reflotar es la solidaridad. Pensar hoy, más que nada en esta fecha que es tanto de renacimiento, de regocijo, y lo que significa para el cristiano, en realidad la Navidad, poder dar un poco, a lo mejor no de lo que me sobra, pero sí de lo que tengo y compartirlo con el otro, que creo que básicamente es la idea. Ustedes ya lo han hecho antes, ¿alguna anécdota para comentar de estas veces que ya participaron? Yo en lo particular, es mi primera vez, él tiene por su trayectoria, así lo ha hecho. Lo hemos hecho en varias escuelas, hemos ido nosotros a varias escuelas rurales, sobre todo con la gente más joven, de realidad, ¿no?, para que viera otra realidad de lo que habitualmente ve. Y hemos ido a escuelas de carpintería, a escuelas de mogote, donde hemos hecho chocolate, hemos llevado zapatillas, hemos llevado elementos para deporte, así que muy lindo, sobre todo en carpintería, donde hemos ido varias veces, jugar un partido al fútbol con los chicos, en la canchita que tenían atrás de la escuela, compartir todo un día que fue verdaderamente maravilloso. Si bien esta temática tiene que ver con la Navidad, me decías, Silvia, que también se puede aportar ropa, juguetes, u otro tipo de elementos, sin la necesidad de ser padrinos, o sea, yo, por ejemplo, no puedo viajar, pero te puedo dejar esto, también se puede hacer. Se puede comunicar con cualquiera de nosotros dos, y todo va a ser bienvenido, todo va a ser compartido. El juego, ropa, la canasta, el que no pueda económicamente y tenga ganas de ir a tomar mate con las familias ese día, también puede hacerlo. El hecho es poder ser solidarios y poder compartir con otras personas que a lo mejor no le están pasando tan bien como nosotros, o le están pasando directamente mal. Entonces, bueno, tratar de recobrar todo esto que nos une como familias, el cariño, pensar en que podemos querer a alguien más y que el otro está mal y yo le puedo dar una mano. Silvia o Carlos, ¿están recibiendo apoyo de algún comerciante, de empresas, o es únicamente la gente que quiera colaborar? ¿Están golpeando puertas? No, en realidad iniciamos todo este trabajo, digamos, a través de las redes, comunicándonos con nuestros conocidos, con nuestros amigos, y tuvo buena aceptación, ¿no? Un poco lo que conversábamos, si bien todo este tema que se instaló en cuanto a la meritocracia, en cuanto a todas estas cuestiones que fueron profundizando cada vez más la separación de la gente, ¿no? Bueno, la solidaridad en San Juanino está, creo que hay que moverla un poquito y reflota y colabora. Así que, bueno, tuvimos bastante aceptación, inclusive gente que se ofreció a transmitirlo a ellos, a otros, y así nos vamos manejando, pero no hemos recurrido ni a organizaciones políticas, ni a organizaciones comerciales, a comercio, nada, estamos haciéndolo todo así, a través de las redes, ¿no? Y buscando la solidaridad de la gente. Silvia, vos diste un número de teléfono para comunicar a gente que quiere colaborar, pero un lugar fijo donde la gente común pueda llevar, mire, yo puedo colaborar con esto, ¿dónde lo dejo? Roger Ballet, 215 Norte, que es nuestro domicilio, ahí va a ser todo bienvenido. Lo que quería destacar un poco en base a lo que decía Carlos de que el San Juanino es solidario, creo que para nuestra satisfacción llevamos 24 horas, 48 horas con esto, de movernos solo con nuestros contactos y amigos, y ya tenemos más de 50 padrinos. Ah, qué bueno. Así que creo que con la ayuda de ustedes, a través de los medios de comunicación, esto puede llegar a crecer bastante más. Y bueno, si sobran los números y nos da para ir a compartir en otro lugar, también vamos a tratar de llegar a donde más se pueda. Un fin de año diferente, un fin de año solidario. Una Navidad diferente, le llamamos. Bien. Bueno, Silvia, Carlos, muchas gracias. Repetí, por favor, el número de teléfono para poder contactarte y, bueno, llegar también con este número para todos. Sí, la Dirección Nacional de Vialidad, a Carlos Bordoñez, o mi teléfono es 264-504-9000, o el domicilio de Roger Ballet, 215 Norte, Capital. Bien, muchas gracias. Esperemos que realmente tengan para poder volver o llegar a otro lugar. Y si no es para Navidad, también hasta fin de año. Exacto. Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, hacemos ahora un pequeño corte, no se vaya, que enseguida continuamos con mucha más información.